Música Hola, buenas noches señoras y señores. Hoy hablaremos de los osos polares. Estos animales están sufriendo cosas muy graves. Quedan muy pocos. Todavía no se saben cuándos. Las crías están pasando mucha hambre porque no se pueden alimentar de las madres. Y las madres están intentando proteger a sus crías. Y ahora vamos a conectarnos con el polo norte justo donde está nuestra compañera, Shana. Buenas noches Shana. ¿Qué nos puedes contar más sobre esta noticia? Sobre los osos polares. Hola, desde el polo norte y en concreto en el río Lalo. Hemos podido ver como los osos polares con sus crías están desgadando mucho. Y algunos están heridos en las patas. Como podéis ver en la imagen, están sufriendo mucho. Miembros de Greenpeace han venido hasta aquí para intentar ayudar a estos animales. Seguiremos informando. Desde todo es, ya no hace mal.